Este es un 1208 Volkswagen EOS. Este convertible tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen radio del satélite sin comerciales, un turbo cargador, un todo duro retractil, una palanca de velocidades forrado con piel, bolsas de aire laterales de cortina, control de audio en el volante, elegantes ruedas de aleación de 17 pulgadas y este vehículo tiene menos de 43,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.